Música Muy buenas a todos Que tal estáis De nuevo con vosotros para jugar a FIFA Y bueno, el último partido ya sabéis Quedamos, empatamos a 3 contra el español Y bueno, nos hemos complicado un poco La clasificación, aunque todavía estamos arriba Pero bueno Hay que ganar Hay que ganar Un par de partidos y esperar a ver lo que hace el rival Así que vamos a ver hoy Todavía no lo había dado A ver contra quien nos toca Contra el Zaragoza Vale Zaragoza Estos van Están Bueno Vamos a ver Vamos a verla un momento Voy a cambiar Hacer unos cambios Que lo tenía modificado Marcelo Vale Vamos a dejarlo así Vale Vamos a dejarlo así Y vamos a ver Y vamos a ello Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Continuar Vamos Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver si no empezamos palmando Como de costumbre Están obteniendo estos chavales Unos excelentes resultados En lo que llevamos de temporada Bueno Algunos creen Que están rindiendo Por encima de sus posibilidades Y que no tardarán En bajar el nivel Pedro Orteguilla Será el árbitro del partido De hoy Juega con Carvalho Kaká Ese balón es para él Alto por alto Una entrada fea Falta cara Mal hambre Ha sido para tanto Iguaín controla el balón Avanza metros con decisión Y así termina esta buena conducción Me lo he estado viendo desde hace un rato Disputa la posesión Benzema Saca el balón por las bravas Kaká La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Xavi Alonso es el nuevo dueño del balón Marcelo Se danza con todo por el balón Saque de banda favorable al Madrid Xavi Alonso Otra vez le llega el balón Intercepta justo a tiempo Vamos, presión que la pierde No, 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 no No, no, no Menos mal Que ha fallado El Madrid sacará desde el lateral Di María con el esférico Y pierde el cuero Y pierde el cuero Barrera El trencilla no quiere ser protagonista Y deja seguir Muy bien por su parte Pues no me había pitado ni falta Porque no ha salido la Descuadrado Con su compañero Joder Estoy fallando 100.000 pases Por ahí con el medio El del postiga Se la juega con esa entrada lamentable Uy Barrera Y salta evitando la patada Marcelo con el balón Cristiano Ronaldo Joder No sé Ya no me ha parecido tanta falta Pero bueno Juega con Di María Y Guaín controla el balón Benzema Que bien golpea la pelota Saca de esquina para los madridistas Lo que ha fallado Si Lo que ha fallado La fita Jugaré Chica Hombre La fita Joder La pelota queda libre Y la pierden Cristiano con el cuero Estoy empeñado hoy en En entrar por el medio Y Di María Marcelo Kaká Bache Quieres recuperar con todo Tengo toda la defensa Con trajeta amarilla Marcelo con el balón El árbitro Había aplicado primero La ley de la ventaja Pero tenía que cobrar la falta ¡Qué gran pase! El defensa se ha estirado A la perfección Y ha logrado Hacerse con el cuero Higuaín Higuaín Cristiano Ronaldo Higuaín Joder, se estaba para tirar, ¿eh? Joder, llegan una vez Joder, vaya a salir Joder, vaya mala suerte Bueno, como siempre empezamos perdiendo No son capaces de arrebatar el balón y puede que les haga mucho daño Higuaín controla el balón Saque de banda favorable al Madrid Cristiano con el cuero El Madrid sacará desde el lateral Posesión de Xavi Sensacional ahora de devolver Kaká Di María Rebasa al defensor Tiene pinta de gol Oh Puff Mira Voy al disparo Que ha fallido No, no, no Se la ha sacado de encima como ha podido Está claro que tenía pavor Ha impedido que el balón se vaya afuera Y encima se ha hecho con él Alguien da más Juega con Xavi Alonso Ahí puede lanzar el pase Tuvo miedo y despejó con contundencia Cada vez más cerca de la portería rival La jugada tiene mucho peligro Un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta Cristiano Ronaldo Y ahora Xavi Alonso Carvalho quiere recuperar la posesión Aparece para hacer Un tackling Envía hacia adelante para despejar El despeje fue bueno pero el rival Se hace con el cuero ¿Pero dónde? ¿Por qué sale? Fuera del campo Se ha vuelto loco Quería beber agua A mitad de la jugada Está claro que el entrenador está satisfecho De cómo se está desarrollando el partido Y quiere un par de piernas frescas Que le ayuden A conservar la ventaja Eso tiene que ser Falta contra el Madrid Y como en los toros Paco El árbitro le da un aviso Yo diría que ha tenido Mucha suerte Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada de ataque Antonio Tomás Elder Postiga Se juega el físico con ese tackling No, 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 no Y lo hace Marcelo Prueba con esa guadaña Atención a la jugadita Es un jugador que saca De la nada un tiro peligroso Recupera el balón en la banda Y ese balón sale del terror Qué mal, qué mal, qué mal Qué marcar ya El entrenador llama a uno de los jugadores Que estaban calentando Hola, qué animal Xavi controla el esférico Xavi alonso con el cuero Dios mío de mi vida Qué balón Puede llegar el centro Desde la banda Por un momento parecía que le iban A poder los nervios Presione y lucha por la pelota Di María con el esférico Ataca a su rival con las dos piernas por delante El equipo rival se hace con la pelota Kaká Joder, Kaká Pfff, cómo está Xavi Tiene Ramos del cuero Joder, Ramos Poncio Se tira al suelo Arras buscando el balón Salta por encima de la guadaña Barrera Tiene mucho espacio Al final fallado Higuaín Benzema El colegiado aplica la ley de la ventaja correctamente Buena decisión, Manolo Hay que dejar jugar Mamma mía Sin embargo, nadie llega para rematarlo Carballo mete el pie para recuperar Buena acción defensiva en zona de extremos Tiene Ramos del cuero Estos últimos minutos van a ser muy interesantes Aún puede ganar cualquiera Juega con Di María Esto pueda El auxiliar Marca Fuera de juego Kaká Bien jugado Cambio de táctica No crees que llega un poquito tarde Puede que no, la desventaja no es excesiva Y quizás sea lo que necesitan para marcar y remontar el vuelo Eso es que Esta podría ser su última oportunidad para conseguir la igualada El rival recupera la posesión Tras la jugada de córner Interceptado por la defensa Caguento Eso es que encima Dásela a ellos Puf, espérate Joder Joder Si no lo veo, no lo creo Así se marca un gol Y otro gol más Que con él ¡Pah! Sella la victoria Hoy han estado fantásticos Han superado a sus rivales en todas las facetas del juego Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 Joder Ay, Dios mío Paco, ganar siempre está bien Pero eso de ganar manteniendo tu portería embatida Siempre da una sensación de fuerza, de superioridad Hombre, han pasado alguna purillo Pero está claro que atrás se han cerrado muy bien Y han complicado las cosas al rival Hasta el punto de que no les han dejado Mal, 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 mal A ver cómo han quedado El Barça ha ganado El Atlético no ha ganado La próxima vez reciban un cordial saludo El Valencia ha palmado Joder Y nosotros hemos palmado Vaya tela A ver, vamos a ver cómo es la clasificación Porque No sé Puf, nos ha adelantado el Vía Real Va a ganar la Liga El Atlético de Madrid Como siga así Bueno, pues Nada más Vamos a guardar la partida Y en el próximo Capítulo Pues No sé contra quién nos toca A ver Vamos a darle ahí A continuar Contra Granada Bueno, si no ganamos ya Granada Que va último Ya no sé Así que Nada, me despido de vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós